¡Oh, sí! Según el testimonio de uno de los afectados, la manguera de la gasolina saltó mientras un taxi se abastecía. El combustible se inflamó y las llamas contaminaron al carro que estaba estacionado atrás, esperando su turno. El resultado, dos vehículos se quemaron y una persona resultó herida. Como yo estaba atrás caliente, eso a blum explosionó y mi carro se quemó también. Y bueno, como yo tengo conocimiento de lo que es parte de bombero, entonces yo pude controlar eso. Los afectados se quejaron por lo sucedido y expresaron su sospecha respecto al tipo de mantenimiento que se haya dado a los acoples. Y piensan que lo ocurrido podría haberse evitado. Que tienen que tener mucho cuidado y mucho mantenimiento más que todos los dueños de la gasolinera. Porque eso puede, imagínense que si no hubiese habido una persona, porque los señores de esquí no tienen conocimiento tampoco de... Los despachadores, pues no saben. No tienen conocimiento, no están preparados. Ahorita pues se procederán a hacer algunas investigaciones en ver qué ocurrió. Lo importante ahorita es cerrar esta área, sí, porque obviamente estamos en un área de venta de combustibles. El área fue cerrada y según un representante de la gasolinera, se realizarán las investigaciones pertinentes a fin de establecer responsabilidades. El otro conductor fue llevado a una casa de salud con heridas leves. Cristian Arias, Noticiero 1.